Bainabo, que ha logrado enderezar este equipo, viste, un buen arranque lento con 1 y 8, Stephenson desde el área de 3, quemando Suárez, jugadores así, pues antes del tiempo de descanso, pues si el juego se aprieta a los últimos, pues tengan piernas, piernas frescas Definitivamente, Oliver a buscar el aro y lo encuentra A Buche le gusta ver cuando jugadores que no, no le dan muchas oportunidades, hacen cosas así Así que amigo deportista, aquí se... Todo el mundo a final, hay equipos que todavía siguen esta Ponce reaccionar, es importante Estos primeros minutos del tercer parcial, está como visitante y está atrás de venta y está precisamente Ese ritmo ofensivo y que se puede abrir el aro Bien, Yacian Page a buscar el aro y no puede ser Controla Ponce cuando restan 8-18 de este tercer parcial, aquí está Stephenson a buscar el aro desde la tierra En el juego de la carrera, aquí viene el equipo de Guaynabo a correr, no pudo completar la jugada Ahora es Ponce el que viene en ventaja numérica Yerriel completamente solo del área de 3 De Guaynabo los últimos 7 partidos, el banco ha tenido una labor principal, fundamental Aquí está Stephenson en tiro brincado, consigue el canasto Estamente arriba, Ponce que ha reaccionado, que era lo que tenía que hacer Cuando dominó tan amplio el primer tiempo, aquí está Stephenson Los coaches y el staff en ese camerino pues... Totalmente efectivo en el área Aquí está Ponce al ataque De 8 la ventaja de Guaynabo Stephenson buscando la línea de base, jugada cantada a Cela Entonces pudieron tocársela muy bien, pero en esa bola suelta Faltas personales, hay 15 puntos para él, a buscar completar la jugada Se devuelve ventaja de 9 Al equipo de Guaynabo en la parte final del tercer parcial Stephenson buscando atacar Taco Maker Taco Maker es fresco, de verdad Cerrando este tercer parcial por menos de 10 puntos Definitivamente Haciendo señas como para coger un pick Y se fue por el lado izquierdo Estaba todo el mundo enfocado en el otro lado Stephenson a buscar el aro, buen canasto Este consecutivo Hasta que finalmente consiguió el canasto imperdonable para Ponce Que no ha podido recuperar ese rebote Aquí está por el cristal Canasto Ponce con un preseído Tiene que hacerlo ya Ponce Cuando restan 4 minutos y medio Ahí le da resultado de inmediato Aquí está una guirita para Lance Stephenson ¡Gracias! 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 ¡Gracias!